Una lamentable pérdida para el mundo del fútbol se acaba de suscitar el día de hoy 22 de marzo, tras que se diera el repentino fallecimiento del reconocido futbolista colombiano. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo murió el deportista de tan solo 24 años de edad? Pues pasemos a conocer todo lo que se sabe con relación a esta lamentable noticia. El día de hoy 22 de marzo en horas de la tarde se dio a conocer que el jugador colombiano Guillermo Denis Beltrán murió de un paro respiratorio. Esto luego de desvanecerse en la cancha durante un entrenamiento con su club, Real Santa Cruz, de la primera división del fútbol boliviano. Y es que se menciona que el deportista de tan solo 24 años de edad sintió mareos y se desplomó en pleno entrenamiento. Y es que pese a que los médicos del club intentaron reanimarlo, el jugador no reaccionaba por lo que rápidamente llamaron a una ambulancia, la cual lo iba a trasladar a una clínica cercana. Pues lamentablemente el jugador murió de camino al recinto médico. Según los medios de ese país aseguraron que durante las prácticas deportivas Guillermo Denis Beltrán murió repentinamente tras sufrir un paro cardiorrespiratorio el cual acabaría con su vida. Como dato final, Beltrán, quien inició su carrera en el Atlético Nacional de Medellín, militaba en Real Santa Cruz desde el año pasado. En los 21 partidos que había disputado en lo que va del torneo, Beltrán marcó un gol tras ser traspasado procedente del club paraguayo Rubio Ñu. Pues definitivamente esta ha sido una muy lamentable noticia. Paz para sus restos y mis más sentido pésame, a sus familiares y amigos.